¿Qué es el laboratorio de Valdebron y Barcelona Ciudad? Los laboratorios de Valdebron y Barcelona Ciudad surgen de una fusión de tres laboratorios distintos, dos de asistencia primaria que estaban en los centros de asistencia primaria de Manso y Bonpastor y el propio laboratorio de Valdebron, con la característica de que lo que se crea es una estructura conjunta de diferentes servicios de anatomía patológica, bioquímica, hematología, inmunología y microbiología. El área en el que estamos es el área del CoreLab, que es el laboratorio nuclear en el que está todo lo automatizable de los distintos servicios. Entonces, el modo de trabajo que nosotros tenemos es, recibimos todas las muestras de todos los servicios en un solo área, que está a nuestras espaldas, es nuestro área de preanalítica y desde ahí las distribuimos a las distintas áreas de trabajo y a los distintos laboratorios. Tenemos varios puntos de innovación dentro del laboratorio. Primero, como digo, es esta estructura Core, que no la hay en muchos sitios, y una estructura Core tan potente y con unos tiempos de respuesta tan cortos. Tenemos el grado de terciarismo y tenemos algo que estamos potenciando ahora y nos ha costado ponerlo en marcha, pero cada vez está teniendo, digamos, más éxito entre nosotros, que es la transversalización del conocimiento y de la instrumentación. Es decir, que los recursos sean compartidos y cada vez lo estamos consiguiendo más. Entonces, cada vez estamos teniendo más plataformas transversales que afectan a los cinco servicios o a cuatro servicios, y esto es un modo muy novedoso de trabajo que además permite una mejor inversión.